Suscríbete y dale a la campanita. Vamos a hacer una microcomparación para que veamos un poquito el punto donde estamos y el punto donde podemos ir. Quizás me equivoque, quizás no. Ya lo veremos. De momento ya vimos que en la parte inferior teníamos un TP1, que en la parte superior estábamos en la zona de 55,5 más o menos, aproximadamente como objetivo. Pero ahora recordad que comparamos esta zona 1,2 con una salida que había aquí, pero vamos a comparar el RSI. Recordemos que en esta ocasión, cuando hicimos toda esta zona, que es con la que yo lo comparo, pero en pequeñito, salimos exactamente de lo mismo. Es decir, teníamos este canal que estuvimos siguiendo. Ya sabéis los asiduos al canal. Aquí. Más o menos venía por ahí. Y luego teníamos una cuña. Teníamos nuestra cuña. ¿Qué pasó? Que se rompió, se apoyó y salió lateral. Igual que aquí. Es decir, veis que tuvimos una salida y lateralizamos. Aquí tuvimos una salida y lateralizamos. ¿Qué hicimos? Un toque arriba. ¿Veis? Aquí tenemos un toque arriba. Aquí también tenemos un toque arriba. Y después renqueamos por la media de 50 antes de meter el pepinazo. Una falsa salida. ¿Vale? Con esta caída. Entonces, eso es lo que nos falta. Es decir, tenemos que renquear un poquito, por la tontear ahí. Y hacer una falsa salida para tirar al alza. Esto significa que todavía, pues para mí, lo que ya os dije y he dicho en ocasiones, ¿vale? Creo que lo que falta es esta parte. Este arco, un poquito más largo. Es decir, que venga aquí, suba ahora un poquito y empiece a caer a este arco. Y luego ya subamos. No sé cuánto tiempo durará, porque claro, son comparaciones. No tiene por qué ser ni exactamente igual, ni mucho menos. Pero bueno, de momento, ahí estamos. Que en una falsa salida pudiéramos venir y cerrar. Ni siquiera hay por qué llegar a cerrar, ¿eh? Porque no hay por qué hacerlo. Igual que los gaps no tienen por qué cerrarse. Tampoco hay por qué cerrar y venir aquí a cerrar la mecha. Pero bueno, son objetivos que nos marca Fibonacci. Los dejamos ahí marcados. Y si se cumplen, pues fantástico. Y como trabajamos en base a ellos, porque vivimos de los retrocesos e intentamos aprovecharlo hasta el último centavo, pues bueno, hasta el último centavo tampoco dejamos unos márgenes porque ya sabéis, ¿eh? Tanto hacia arriba como hacia abajo, el último centavo que lo gane otro. Bueno, el centavo, no, el dólar, más bien, ¿vale? Que si no ajustamos demasiado. Bien, dicho esto, bueno, pues hemos empezado un día verde, ¿vale? Me lo compro, me lo compro. Está bien, tenemos un 0,39 de momento. Es decir, absolutamente nada. Pero vamos, que mejor un 0,39 positivo, 34 o 30 o lo que sea, que algo negativo, ¿no? Yo creo que es lo que buscamos, que es ser positivos. Otra cosa es que nos quiera acompañar. Y bueno, poco hay que decir, poco hay que decir. De momento vamos a ver cómo va la apertura de mercados. En cuanto al resto de mercados, ¿vale? ¿Qué está pasando en los mercados? Que es súper importante. Y vamos a ver ahora también la dominancia. El DAX está subiendo, otro medio punto, va a medio punto diario. Están de maravilla. El IBEX, tres cuartas de lo mismo, también 0,42. Tenemos el SP500, otro 0,40 que está subiendo. Así que, bueno, en principio los mercados están bastante, bastante bien. No hay nada, nada, nada que discutir al respecto. Ethereum está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, quizás un poquito mejor. Y ya está. O sea, no hay tutía. Pero, ¿qué pasa con la dominancia? Está plana hoy. Ha estado subiendo un poquito, ha estado bajando otro poquito. Cierre. Ya hay cierre de ayer, ya vimos que era el mínimo desde el año 18. Bueno, pues a ver ahora. A ver ahora, si es capaz de solventar la situación en la que está o se nos va a venir abajo. Puede pasar cualquier cosa. También puede pasar que nos venga una falsa salida. La gente dice, ay, Dios mío, tal. Y rebote hacia arriba. O sea, estamos en ese punto de que cuando se toma la decisión es cuando pasan las cosas. No cuando está en este punto así tan raro, ¿vale? Entonces, cuidado. Cuidado con las altcoins porque si hay un rebote fuerte, caerán desplomadas. Y si hay una caída, ¿vale? Aquí, pues posiblemente ganarán terreno. Y es posible que también el propio Bitcoin gane terreno cayendo la subdominancia, ¿eh? Ojo. Es lo que suele pasar. Bien, respecto al resto de mercados. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Acciones tokenizadas. Pam, pam, pam. Nvidia, 2,45%. Muy bien, subiendo de maravilla. Un poquito lo que buscamos. ¿Qué más tenemos así? PayPal, otro 0,44. Está bastante bien PayPal últimamente. AMD subiendo un 1%. Igual, ¿veis? Sigue su camino al alza. Esperemos que le dure bastante. ¿Qué más tenemos así? Bueno, Coin, subiendo un poquito Bitcoin, pues subiendo un poquito Coinbase. Es totalmente normal. El Apple, ¿vale? Que Apple sigue, pues, máximo histórico. Ya está. Sigue, ahí sigue. Rompiéndolo, rompiéndolo, rompiéndolo. Ayer estuvo a punto de cerrar por encima máximo histórico, pero hoy ya sí que está su cuerpo por encima. Y yo creo que cerrará por encima con otro nuevo máximo. Espectacular lo de Apple, ¿vale? Espectacular. Nada, 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 nada que decir. En cuanto a... Bueno, tenemos el oro. Nuestro querido oro. ¿Vale? En contrato de futuros, que bueno, va poquito a poquito subiendo. Y su hermano no futurible, pues va poquito a poquito. Nosotros ya sabéis que entramos en la zona de 1770. Pues vamos poquito a poquito. Esto es muy despacito e ir acumulándolo a medida que nos va dando pequeñas oportunidades. Porque es para un año aproximadamente. Ya sabéis, hasta que llegué previo a llegar a la cripto primavera del 23. En cuanto a las altcoins. Pues bueno, las altcoins. Anda, mira, Titan Arena subiendo. Espero que hayáis ido a visitar el canal de Arcasty. Que lo tenéis en el vídeo de ayer por ahí porque está a tope con Titan Arena. Todas las noticias que tiene, las actualizaciones. Así que bueno, la zona de Golden Pocket de momento está funcionando. Sigue rebotando. Así que felicidades y enhorabuena a los premiados. La verdad es que yo lo que dije ayer, ¿vale? Si tiene un mínimo de este tipo en cuatro pavos, es la caña. O sea, es la caña. Porque soportando bien esta zona, se irá seguramente a por este máximo. Y el objetivo de esta subida con este retroceso, si pasa este máximo que hay aquí, va a ser comerse los 837. O sea que bueno, muy atentos a los que estáis, los grandes jugones que estáis metiendo la caña a los juegos. Así que bueno, tenéis ahí una muy buena oportunidad. En la parte negativa tenemos, bueno, la volatilidad. LSS que sigue descendiendo en este canal que tiene aquí. Vamos a ver si hace otra vez pullback aquí. O se viene a la zona horizontal para hacer un doble suelo y tira hacia arriba. O si la propia media de 100 le hace de soporte. Porque claro, aquí tenemos un toque, una zona. ¿Veis? Este toque que hay aquí, con este y con este, que debería hacerle de soporte. Ya veremos. A ver, depende de... Muchas de estas dependen de fundamentales, más que otra cosa. Y a partir de aquí estamos todas por debajo del 5%. O sea que no está mal. No está nada mal. Por el lado positivo, KIP. Otra vez. Jesús. Esto es incombustible. Desde que empezó a subir aquí, hizo aquí su consolidación. Y pa, 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 pa. Así que venga, sumando, 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 sumando. Vamos a ponerlo en diario. ¿Vale? Que es mejor. O sea que muy bien. Pues perfectamente. El apoyo en la zona de soporte. Y rebote. Ya está cerrando esta zona. Con lo cual, esperados en breve que llegue a la zona de uno. Porque, vamos, ya está ahí. Bit to me. Se recupera un poquito. Es un poquito, ¿eh? Un poquito. Puede estar el castañazo aquí. El agujero que le han hecho a mucha gente. Pues nada. Pues ahí sigue. Esperamos si a quien quiera estar en cosas de estas. Pues nada. Allá. Allá. Cada uno. Esto. Este tipo de monedas llevan un tiempo de madurez. ¿Vale? Un tiempo de madurez. Eh... Noia. Bien. 7,89. De momento lleva cuatro días. Brutal. Eh... Aquí hizo esta zona. Aquí hizo esta especie de doble suelo. Y a partir de ahí. Pues no hace más que atravesar las medias. Esto es muy bueno. Eh... Viniendo todo esto. Y os vuelvo a repetir lo mismo que lo dije ayer. Eh... El mercado no se está hundiendo. Es decir. Aunque Bitcoin esté irrenqueando. Está en esa zona de mínimos. Está... Mmm... Si el mercado se estuviese yendo al carajo. Lo único que hay es un... Movimiento de la riqueza hacia las altcoins. ¿Vale? Nada más. En el momento que llegue el movimiento de riqueza hacia el Bitcoin. Pues bueno. Aquí se vaciarán un poquito. Y Bitcoin será el que... El que tira adelante. Eh... ¿Qué más tenemos? Bueno. Pues Nano. Joder. Fíjate. Nano. Haciendo un doble suelo. Y... Un esquema que hemos estado viendo estos días. ¿Vale? Doble suelo. Y el primer objetivo. La media de 50. Y encima tiene aquí una zona de soporte antiguo. Que es una resistencia. ¿Veis? Aquí está. Pam. Pues... Ahí está. Eh... ¿Qué más tenemos así interesante? Rune. Que yo sé que la tenéis bastantes. También exactamente igual. Doble suelo. A por la media de 50. Eh... Band. Que también hay bastante gente que la tiene. Doble suelo. A por la media de 50. El esquema es idéntico. El esquema es idéntico. Entonces, una vez que pase la media de 50. Tiene que venirse esta zona. Esta zona que tiene apoyo aquí. Y apoyo aquí. Se le hará de resistencia. ¿Vale? En la zona de 7. Y demás. Velas. Que también la tenéis bastantes. Eh... Ahora vemos Coti. Venga. Que se me la ha saltado. Sí. Eh... A por máximos. ¿Vale? Velas se va por la zona de 0.50. Eh... Coti. Está intentando atravesar esta zona que está aquí. Soporte. Resistencia. Aquí fue resistencia. Aquí se apoyó. Entonces, pues, le puede costar un poquito. Tiene que hacer pico y pala. Está por encima de la media de 50. Muy bien. En otra guerra diferente que en otras que habéis visto. Está mucho mejor. Ahora le toca ir a atacar la media de 100 en 0.45. Eh... ICP. Que también hay gente pillada aquí. Pues doble suelo. Media de 50. Exactamente el mismo esquema. Tendría que venirse hasta esta zona. ¿Vale? A la zona de 0.38. Que es donde, bueno. Pues, eh... Podrá hacer algo. Tezos también muy bien. Al alza. SIS. Sigue subiendo. Sigue haciendo su carrerita. A este momento está consolidando el TP1. Tal cual. Tal cual. Dijimos que era lo ideal que debería hacer. Y así lo está haciendo. Es posible que venga la parte inferior del TP1. Incluso que baje a 1.03. Y después rebote. ¿Vale? Puede hacer una caída de ese tipo. Para coger un dinerito. Coger un poquito de vidilla. Porque como que se ha pagado un pelín ahí. Vamos a ver. Y, bueno. Pues que luego ya tire hacia el TP2. Pero todavía le falta tener un poquito más de... Mmm... Le falta empuje. ¿Vale? Le falta un poquito de fuerza. Todavía ya está. Ya está empezando a estar bastante desgastado. Mmm... ¿Qué más tenemos? Alice. Alice 3.24. Pues bueno. Bien. Una media de 200. Se sigue apoyando. Le sigue sirviendo de soporte. A ver si es capaz de atacar la zona de 15. Y luego, bueno. Ya poca cosa. Tenemos poca cosa en tu one. Todas las altcoins contra el Bitcoin. Eh... Vamos a ver. Bueno. Eh... 0.29. A ver si sigue subiendo. Pero es la verdad es que ya os digo. Para mí está bastante bien. Quizá le falte un pelín. Yo esperaría la línea de tendencia. Pero bueno. Ya cada uno... Eh... Cuando quiera. El total market. Está subiendo. La media de 200. La zona de la media de 200. De momento no se hace el soporte aquí. Aquí. Entonces, bueno. Vamos a ver que si es más capaz de pasar eso. Pues conseguiremos que entre dinero en el mercado. Y si no... Pues... Pasará lo que pasara. A Elf. Parece que se recupera un poquito. Después de la mecha negativa de ayer. Parecía que esta mecha iba a ser muy chunga. Y no. Está yendo. Las mechas nos dieron las pistas. Y está ya haciendo eso. Pero cuidado, ¿vale? Porque anteriormente ha pasado cosas similares. Y al final las mechas se han desinflado al final del día. Entonces, si estás aquí. Estás en beneficios. Yo, personalmente. Con una 10% creo que es más que suficiente. Jugártela más. Para luego perderlo. Fijaros en lo que pasó aquí. Por ejemplo. Mecha. Y abajo. Aquí mecha. Y parece que iba a salir alza. Y al final se fue abajo. Y se fue bastante más abajo. Y parece que esto no es nada. Pero claro. Esta caída es de un 15%. Entonces, bueno. Ya eso cada uno es cada uno. De ganar un 10 a perder un 15. Pues bueno. Eso ya. Cada uno lo que quiera lo que quiera hacer. No es ser conformista. Es ser inteligente. Recoger dinero. O vende la mitad. Y la otra mitad si sube más cojonudo. Y la mitad tienes liquidez para cualquier cosa. Que luego dicen. ¡Ay! No tengo liquidez. Pues por eso. Por eso no tienes liquidez. Porque no sabes cuándo vender. Y hay que vender. Hay que vender. Hay que coger beneficios. Para eso es el trading. Si no seríamos 100% holders. Y nosotros no somos 100% holders. Somos creo un 60 y un 70%. Sobre todo 70% holders. Bueno. Yo ya soy un 73% holder. El otro 27. Ya está ahí. Nano RK. HBAR. Hedera Hasgrath. Muy bien. Power Ledger. 5%. Después de la mechaza del otro día. Se está marcando aquí una banderita de toros. Muy bien. Koti. También haciendo lo propio. Contra el Bitcoin. Ya está pasando un máximo. Otro máximo. Otro máximo. Veis. Esto lo dijimos el otro día. Esta zona de tres máximos. Debería de pasarla. Una vez que la pase. Pues ya. Siguiente objetivo. Lo tenemos ahí. En 1068 aproximadamente. Satosis. Que dices. Bueno. Pues desde donde estamos. Hasta los 1068 Satosis. Son un 21%. Pero luego al máximo. Que tiene que llegar. Estamos hablando de un 76%. Tiene que llegar. Si quiere. Bueno. No tienes ninguna obligación. Pero vamos. Que yo como quedarme con un 50%. Un 40%. Me sobra. En trades de ese tipo. Y bueno. Poco más. Ya los beneficios son menores. Pero menores. Pero acumulando día a día. Están bastante. Bastante bien. Fijaros. Los Atom. Como va haciendo su escalada. Clac, 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 clac. Parecía. No Atom está muerto. Atom se ha ido el carajo. Los cojones. Atom sigue aquí. Para arriba. Y se irá por el máximo. Porque tiene máximo. Lo más que ahora tendrá que hacer. Lo que dijimos. Vale. Una vez pasada esta zona. Aquí. Que haga un apoyo. Una zona de consolidación. Incluso con un toque a la parte inferior. De esta línea verde. Y luego que siga. Y meta otro mechazo. El último mechazo. Para atacar ese máximo. Esperemos que no se quede un doble techo. Y vaya más allá. Billón. Los cortos de Bitcoin. Se ven ahí un poquitito. Pero nada. Poca leche. Y bueno. Poca cosa que hacer. Vamos a terminar con el Bitcoin. Para no enrollarnos demasiado. 15 minutos. Yo creo que está bien. Dominance. Ya estará un poquito rojita. A ver si sigue bajando. Estaría. Perfecto. Bitcoin. Nada. A 0.60. Poca leche. Poca chicha. En 4 horas. Pues bueno. No ha roto estos mínimos que hizo anteriormente. Eso puede ser un buen dato. Lo que necesitamos es que suba. Empiece a pasar a hacer máximos ascendentes. Si aquí tenemos un máximo. Hemos hecho otro mínimo. Necesitamos un máximo. Por encima. Como poco. Como poco. De los 4.750. De este. ¿Vale? ¿Lo ideal es de estos? Sí. Pero claro. Si hacemos un máximo aquí. Tened en cuenta que hacemos esto. Venimos. Hacemos ese máximo. Luego hacemos otro mínimo superior a este anterior. Luego ya sí podríamos atacar esa zona de máximos. Irnos a la medida de 100. Por ejemplo. Pero cerrar por encima de esa zona de máximos. Mientras no cerramos eso. No pasemos esos 48 con ganas. No vamos a ir a ningún sitio. Y para eso lo que necesitamos es. Ya lo digo. Hacer primero estos máximos que hay por aquí. Venirnos a él. Por ejemplo. A este. Bajar. Volver a subir. Y ya cogerlo desde una zona superior. Para atacar esa zona. Porque si no va a ser muy complicado. Muy complicado. Porque no tenemos fuerza. Nos falta todavía chicha. Nos falta alegría. 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 Y bueno. De momento en una hora. Pues sí. Empieza a contagiarse. Ya pasamos a la zona de construcción. Está bien. Pero claro. Mientras 50 siga renqueando. Como está renqueando. Pues no hacemos nada. Y mucho menos. En diario. Que bueno. Estamos donde estamos. Y cuidado. Que la peligrosa. Está en semanal. Que se está acercando peligrosamente. A la zona de 50. Y es. O sea. Si estamos por debajo de 50. Fijaros donde. Vale. De esta línea verde que tengo aquí marcada. Fijaros donde está el infierno. Vale. Esto es el bicho. Esto es el super mega final del quinto invierno. O del 18. Mucho cuidado. Porque caer de esa zona. O sea. O rebotamos en la siguiente. Y ya salimos. O. Bueno. Bueno. Vale. Pero sí que. Este gráfico. Vale. Nos puede dar un poquito. Decirnos un poco donde estamos. Vale. Y si este punto. Es este punto. Y este otro punto que tenemos aquí. Es este punto ya de apoyo. Luego hay una subida. Luego tenemos una subida. Pues ya veremos. A ver si después de la caída. Pues bajamos por debajo. Pero esto sería el COVID. Esto es algo que no debería haber sucedido. Vale. Yo me prefiero fijarme más en algo como esto. Pero. Para eso hay que irse. A. Aquí. Y esto. Todo esto. Es lo que no hemos hecho. Hemos hecho esto así. Titi. Hemos sacado el conejito. Las dos orejitas aquí del conejito. Y poca cosa más. Menuda mierda. Tenemos que hacer otra cosa. Mucho más grande. Así que. Yo lo que os deseo. Y para todos este año. De verdad. Es que eso se cumpla. Que se vaya a Tudemun. Y si no se va a Tudemun. Por lo menos que conservéis el capital. Y que le hagáis como mínimo un 100% este año. A todo. Así que bueno. Chicos y chicas. Como digo. Siempre invertid con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Tudemun. 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 Tudemun.